que es Simona Jale Allá sube, radiante Simona Jale va a recibir esa copa que sabrá gloria bendita en dos ocasiones aquí en París miró como su rival la levantaba y hoy le va a tocar a ella un momentazo como la mira, como mira el cielo de París y el beso de Simona Jale para esa copa Luis Putón recompensa a los días de trabajo tan duro tan sacrificados muy simpática Simona Jale le ha gustado seguir las redes sociales siempre de buen humor una chica muy jovial con una tremenda lucha ahora en la pista pesa, eh las puertas son muy costitas después de dos semanas de torneo claro que sí hay que disfrutar linda nacional de Rumanía va a sonar aquí en la Chafria la piña en la Jale se encuentra en la Jale Gracias por ver el video.